Me salió volando, a mi me salió volando al aire Controle, pase, controlo, pase ahora Muy bien, controlo, pase, controlo, pase uno Chico, no te hagas pase, tienes que ir fuerte, tienes que ir acompañado Ya lo hice, hicimos las 6, 6, pero hace cada uno, ¿sí? ¿sí? ¿sí o sí? Sí, ya, pruebe un poco, ¿y otra vez? Tengo, pase, controlo, siga, siga realizándolo, siga realizándolo, hasta que yo diga 1, 2, controlo, pase Ahora los que están acá, los vamos a manejar un poquito más atrás Ahí ya se están, van a estar estos problemas Hasta donde están estos problemas, ahí A ver, vamos a ver, acá se lo pueden lograr, ahí Dale, dale Ignacio Otra vez, el pase tiene que girar, compañero Y tiene que controlar, ah, no, ahí, ahí Controle, pase, chicos Ahí, vamos Ignacio Vamos, vamos, vamos Ok, controlo, pase, dale Pase atrás, pase atrás Amaru, controle y le doy el paso, no lo primero Eso, eso, ahí sí, muy bien Mira, controlo, hijo Allá, compañero, compañero, hasta por allá Controlo Gracias, chicos, chicos Gracias, chicos